Administradores de los acueductos rurales participan en una capacitación impartida por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Realmente, digamos, bueno, la ASADA, si los que no conocen qué es ASADA, es una asociación administradora de acueductos comunales. El ente rector es el AIA, entonces cada uno de ellos, que aquí hay representando algunas comunidades, como Playa Hermosa, San Buenas Coronado, Ojo Chal, Tinoco, Santa Rosa, Piedras Blancas, Caña Blancalida, Caña Blancal, Sierpe, Palmar Sur. Entonces, más o menos son como 11 asadas que están representando aquí la zona de, digamos, la OSA. El programa consta de cuatro módulos con el fin de brindar un mejor servicio en los acueductos comunales. Y, bueno, ellos en sus comunidades, cada uno tiene un acueducto, y ellos tienen que administrar y darle un buen servicio a los usuarios en cuanto a cantidad, calidad y continuidad de agua, brindándole al usuario ese servicio de agua. Entonces, ellos están aquí capacitándose para mejorar más esa administración, ese mantenimiento, esa operación que le tienen que dar al acueducto. Para los encargados de las asadas, este programa es de gran utilidad, pues los capacita y asesora para desempeñar su labor de la mejor manera, en donde los más beneficiados son los usuarios. Esto es de manejar un acueducto rural comunitario con un enfoque debidamente dirigido a como una empresa. Una asada, por pequeña o grande que sea, es verse como una empresa. Y para eso, estas capacitaciones son fundamentales para que tanto los personeros como los miembros de la comunidad se sientan tranquilos de que hay grupos organizados que están llevando capacitaciones para dar un mejor servicio cada día. Bueno, son muy importantes para el desarrollo y el trabajo que realizamos en nuestras comunidades, ya que esto fortalece todo el entendimiento y el aprendizaje que debemos tener para un buen desarrollo de cada asociación. Con estas capacitaciones se pretende que los administradores de estos acueductos rurales, además de brindar un buen servicio, también tengan la capacidad de resolver posibles problemas en torno al agua en sus comunidades. Gracias. Gracias.